Frank Paulino, no fui yo que lo establecí, yo se lo dije, que no sentáramos ese precedente. A la gente hay que dejarlo concluir, a la gente hay que dejarlo concluir. Gracias, presidente. Pero mis amigos de la oposición no quieren, entonces bueno, tengo que actuar así. Gracias, presidente. Gracias, presidente, colegas todos, me permiten algunas puntualizaciones sobre el debate sobre el contrato de Areodón. En primer lugar, voy a felicitar la intervención que hizo la vicepresidenta de la Cámara cuando explicó toda la bondad de este contrato. Yo me siento satisfecho con las explicaciones que ella dio sobre la bondad de este contrato. Y te felicito, Dalí, porque realmente hiciste una propuesta correcta de todos los planteamientos hechos. En segundo lugar, voy a puntualizar algunos términos que se han manejado aquí. En materia de impuestos, hay dos tipos de impuestos. Un impuesto a la venta y un impuesto al beneficio. El impuesto al beneficio está agravado, como dice la ley, dice el contrato, como está establecido en el Código Tributario, la ley 1192. En cuanto al impuesto a la venta, se está planteando por primera vez, en beneficio del Estado, un presupuesto diciendo que de cada 10% de la venta por exceso por pasajeros que entren a República Dominicana. O sea, lo que nosotros estamos haciendo en esta reformación y en esta modificación del contrato son beneficios para el Estado. A cambio de que toda parte que hace un negocio, las dos partes tienen beneficios mutuos. Y es lógico que la concesionaria demandó un mayor periodo de tiempo para ejercer eso. Y se le está ampliando por 30 años de lo ya concedido anteriormente en los contratos anteriores y en los adendos anteriores a este contrato. Ahora bien, se habla del aumento, y aquí explico el aumento. Un pasaje normal a la ciudad de Nueva York cuesta aproximadamente 400 dólares. Si usted divide 2.45 centavos de dólares entre el costo de un pasaje, resulta que es menos del 1% que se va a incrementar. Insignificante. Y para ser más correcto, es 0.006 milésima de centavos de dólar que se incrementará un pasaje. Sigo esclareciendo algunos temas en cuanto a la tasa establecida en el aumento del contrato. Es diferente un aumento del pasaje a un aumento en el costo de operatividad que tiene la concesionaria. La concesionaria tenía en el contrato anterior un ajuste por inflación. Ese ajuste por inflación en la actualidad estaba aproximadamente en 28%. Los negociadores negociaron con la concesionaria y en vez del 28% solamente se va a incrementar el 13%. Por consiguiente, el Estado Dominicano favoreció a los consumidores a través de esta disminución del ajuste por inflación. Y sigo explicando. Si han referido constantemente a que no es el anexo del cálculo que se iba a hacer para el aumento del 10% que estaba en inglés. Claro, si van al anexo 15% no lo van a encontrar. Pero si van al anexo 6% en español está explicado caso por caso y punto por punto en que va a consistir el aumento. Y si está en español, Horacio, ve al anexo 6% para que tú veas que sí está en español. Seguimos, el contrato tiene varias bondades más. Por ejemplo, es sumamente importante para la República Dominicana exigir a la concesionaria que en vez de Francia, en caso de consumidores litigios, sea los Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Porque es más afín a nuestra forma y legislación que nosotros ir a un tribunal en Francia. O sea, que también se especificó que era favorable en caso de un litigio entre ambas partes estar en la ciudad de Nueva York que en Francia. Sigo aclareciendo algunos temas más y este sí es importante. Sucede que las inversiones que va a hacer la concesionaria pasan a ser propiedad del Estado Dominicano porque la están haciendo en una propiedad rentada. O sea, los 883 millones de dólares que van a invertir en la inversión, en la reparación de una nueva pista en el aeropuerto Peña Gómez, va a ser propiedad del Estado tan pronto termine la concesión. En cuanto al compañero que se refirió a las dos torres anesas que se van a hacer, ambas cuestan 6 millones de dólares y serán hechas inmediatamente. No son de los 830 millones, son 6 millones de dólares por cada torre adicional que lo van a invertir. Fíjense que hay muchas más bondades en este contrato. Hay que seguir señalando la bondad del contrato. Ahora bien, ¿alguien me pudiera decir con razón, ven acá, Fran, y esto es ganar, ganar? No. Si no, no hubiera negocio. ¿Y qué le estamos dando nosotros a yo? Ah, bueno. Le estamos dando la ampliación del plazo de la concesión y se lo estamos dando por 30 años adicionales. ¿Correcto? Si no, yo no doy lo que tengo que dar. Es bueno señalar que en ningún otro contrato en la República Dominicana que haya cedido derecho de utilización un bien del Estado, se hubiese cobrado un cano por adelantado. 775 millones de dólares, el Estado lo va a recibir en dos partidas, 300 millones de dólares, inmediatamente se apruebe esto. Y 475 millones de dólares, tan pronto el Estado, en menos de seis meses, pero estoy diciendo que no es hoy, en seis meses. Por consiguiente, yo creo que partiendo de los beneficios de este contrato en relación al otro, porque hay que compararlo. Usted tenía uno vigente por siete años más y yo lo estoy comparando con el que nosotros estamos aprobando. Y si yo estoy aprobando uno que es diez veces más favorable al Estado, yo voy a votar que no. Yo voy a decir que no. Claro que voy a decir que sí. Y voy a votar con orgullo por este contrato. Porque en la medida que surge una negociación, es cuando ambas partes salen beneficiosas. No es cuando uno cree que está engañando al otro. Por consiguiente, creo oportuno que nuestra bancada, viendo las bondades que tiene este contrato y los beneficios que están ahí. Señores, no está exento de impuestos sobre la renta. Es mentira lo que están afirmando. Está exento de una modalidad de impuestos que son las rentas giradas del exterior. Y es lógico porque una compañía extranjera y como el Código Tributario establece un impuesto sobre las rentas giradas del exterior, con eso es lo que está exento, el beneficio que obtenga en la República Dominicana va a pagar 27%. Lo del 10% es sobre el incremento de la venta a través de los pasajeros. Si seguimos esclareciendo cada uno de los temas establecidos aquí, vamos a ver que el contrato, en relación al contrato existente, es 10 veces mejor que el que teníamos establecido. No estoy politizando el tema. Porque ahorita, ahorita se estaba comparando en qué gobierno se había hecho una cosa. Yo estoy hablando del contrato anterior, no de quien lo hizo, ni qué bondades tiene, y por qué no se cobró un cano. Yo no estoy diciendo nada de eso. Y por qué, si hago una inversión, es lógico que la inversión aumenta el activo y tú tienes una menor por... Pero la depreciación hay que aceptarla. Porque si yo no desprecio los activos que tengo, ¿quién lo va a estar registrado como un gasto? Ah, que disminuye el impuesto sobre las rentas. Todo gasto disminuye el pago de impuestos porque disminuye los beneficios. Y eso es paso por paso. Le decía, si verifican cada uno de los artículos, yo creo que este contrato debería ser voto unánime. Yo le pido a la bancada que voten por este contrato. Solo solicito, le ruego, muchas gracias, lo quiero a todos. Gracias, colega Frank Paulino.